Bueno pues mis amigos sean bienvenidos a otro nuevo video, pues aquí nos encontramos en la ruta de Barías a Huehuetenango Pues acá me encuentro aquí en Aldea Nujá, pues acá nos estamos visualizando un amanecer muy excelente acá en este lugar Pues a pesar de un día muy despejado pues aquí estamos ingresando a lo que es en la cola, la cola o en el turno donde están trabajando las maquinarias de esta ruta La que va para San Mateo o hacia lo que es la ciudad de Huehuetenango Pues acá una mañana ahorita estoy por ahí a las 5 de la mañana entrando acá a lo que es Aldea Nujá Pues ya entre breve instante vamos a observar lo que es, cuántas personas están esperando el turno para salir hacia los diferentes municipios Por ejemplo lo que es de San Mateo, lo que es de San Miguel, Santa Eulalia, de Soloma y otros municipios al noroccidente de Huehuetenango O hacia lo que es el departamento de Huehuetenango, pues ahí estamos amigos, espero que a ustedes les van a gustar este pequeño video Bueno, acá nuevamente ya por salir en esta aldea De Aldea Nugá, pues estamos visualizando lo que es la iglesia carismática Pues ya más arribita pues vamos a encontrar con un sinfín de carros que están esperando la salida Vamos a encontrar con un sinfín de carros que están esperando la salida Así está quedando la ampliación de esta ruta De la que me llegan a lugar a mis amigos Está quedando muy difícil Solo se dio de que me meten la pavimentada Ahí está la carretera Ahí están los amigos Pues ya ahorita estamos visualizando los carros Están en la cola Pues ya más adelantito Bueno, pues ahí están los camiones Los coasters Los, las motos también Que están esperando La hora Para que se libera Este Este lugar Ahí está en la cola mis amigos Ahí están los coasters Ahí están los camiones Ahí están los carros Para 15 mis amigos Están trabajando en la empresa Ahí están los señores motoristas Ahí estamos Parece que vamos a estar aquí como unos Unos dos horas y media Acá Acá ahorita en este lugar Pues todavía son a las Seis de la mañana Para que se libera El lugar Pues por ahí a las Ocho y media O a las nueve de la mañana Entonces vamos a estar Esperando Es Que nos libera El espacio Ahí estamos Acá Ya estamos Parqueados Esperando Esperando Que sale El señor sol Ya entre unos cuantos minutos Vamos a observar Ahí estamos amigos Ahí está el señor sol Saliendo Dentro Entre Los cerros De varillas Pues ahí estamos Acá Me encuentro Acá Lo que es aldea Un lugar Esperando Esperando Que nos dan Este permiso Para salir Ahí estamos Amigos Ya entre unos cuantos minutos Les voy a dar a conocer Ahí estamos Ya estamos Ya estamos Amigos Ya estamos aquí Ya nos están liberando Ya nos liberaron El espacio Para poder Avanzar En los diferentes lugares Así está quedando Ya son a las Ocho Y media Día de la mañana Y ahí estamos Esperando Ya estamos Saliendo ya Hacia lo que es En este lugar Lo que es aldea Para llegar a San Mateo Se hace como Unos 25 minutos Imagínense Que ventaja Mis amigos Hace Hace Como Unos 2 3 años Pues Hace 40 1 1 1 1 1 Ahora se hace Hacia Varillas También Hacia De Varillas A San Mateo Pues así Está quedando Que bonito Mis amigos Como está quedando Lo que es la carretera Hacia San Mateo Vistatán Pues ahorita Estamos saliendo Acá Lo que es En el Seminario De Alian Ya entre un breve instante Vamos a estar Observando Lo que es Lo que es Territorio San Mateo Lo que es Cruz Limón Un lugar donde Es límite De Varillas Y San Mateo Así Está quedando Mis amigos Todo lo que Este Lo que se ve A la parte La que estoy pasando Pues Es Lo que es Pavimentado Es fresco Ya de unos cuantos tiempos Vamos a estar Recorriendo Bien Mando Ya Acá Ahí estamos Ya entre un breve instante Voy a Llegar a lo que es Cruz Limón Desperitorio De San Mateo Estata Acá Acá Vous Par Está Llegar a lo que bizonde Morris Desde el Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video